Música Nosotros en mi casa lo que hemos hecho en estos momentos es acudir a la quebrada de corregimiento de Robles pues ya teniendo la consecuencia de lo que está pasando en cuanto al acueducto hemos ido a los pozos donde se ha sacado el agua las cuencas y pues ha venido carro tanques en el cual hemos pues también aportado bastante en cuanto a la consecución del agua Bueno en primera medida lo que hemos hecho es acompañar la administración municipal para tratar de que de manera ininterrumpida pues la comunidad se pueda, las siete comunidades en este caso que se han visto afectadas por falta del suministro de agua se puedan suministrar a través de carro tanques se pueda tratar de mitigar un poco la emergencia también hemos hecho el acompañamiento para que en las casas que aún conservan sus ríveres esta agua pues se pueda habilitar las viviendas que son ribereñas a las fuentes hídricas se ha hecho el acompañamiento también para que se le dé un mejor uso hay una preocupación grande que es que no es agua tratada es agua cruda y lastimosamente por la falta de información, la ignorancia de las personas la han consumido a tal punto que ha llevado a que varios niños y niñas hayan emergido en ellos problemas de salud en este ejercicio también hemos invitado a diferentes sectores empresas que tienen incidencia en el territorio a que se vinculen de una u otra manera para tratar de mitigar esta emergencia también hacemos un llamado a la comunidad que de manera responsable siga haciendo uso de las diferentes fuentes hídricas que tenemos en el territorio como son las quebradas y los ajíveres para tratar de no sentir la emergencia tan difícil como nos ha tocado en el momento no estamos trabajando con la fuente principal por los daños de la avalancha entonces esta fuente alterna que cogimos de donde estamos trayendo agua esa fuente a raíz digamos de la temporada seca porque se nos metió un tiempo seco se ha disminuido mucho el caudal nosotros entre la Bocatoma de Acuazur y la planta de tratamiento hay 22 kilómetros en ese recorrido tenemos que pasar por varias comunidades ¿por qué le hablo de estas comunidades? porque estas comunidades o gente de allá de esas comunidades nos han chuzado la tubería nos están robando el agua, quitando el agua ¿si me entiende? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!